Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estéis viendo y escuchando. Hoy quiero hablaros un poquito de los anuncios en Facebook. Hay mucha gente, sobre todo la gente que nos dedicamos a hacer anuncios, ya sea para nuestros negocios o para otros, y que estamos trabajando en Facebook, y no sabemos muy bien qué hacer, cómo tomar decisiones sobre estos anuncios en Facebook. ¿Qué hacemos? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Lo paro? ¿No lo paro? ¿Cuándo lo paro? ¿Cómo lo puedo corregir? Entonces, hoy vamos a hablar de cómo corregir a tiempo el desempeño de nuestros anuncios en Facebook. Betty Romerito, te invito a que te quedes. No te olvides de darle clic al botón de suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis vídeos informativos y tutoriales, y darle clic también a la campanita para que siempre estés pendiente y a tiempo de recibir lo más fresco. En marketing social, CPA y marketing de afiliados. Bueno, vamos a seguir. Mira, tomar decisiones acerca de un anuncio no es tan complicado si sabes dónde mirar. Este es un diagrama de flujo que yo uso en mi trabajo diario y con mi gente, con mi equipo, para tomar decisiones rápidas acerca del desempeño de un anuncio. Esto es cómo corregir a tiempo el desempeño de nuestros anuncios en Facebook. Y empezamos con, ¿tus anuncios son rentables? Si son rentables, tienes que empezar a escalar. Y ya, no hay ningún problema. Empiezas a escalar, ya sea en vertical, en el horizontal, como sea, más dinero, más anuncios, y empiezas a escalar. Se acabó, no tienes problemas. Si no son rentables, es cuando empezamos a tener problemas de lo apago, no lo apago, qué hago, cómo corrijo. Y vamos a empezar a mirar cómo podemos corregir el desempeño de este anuncio. Si nuestro CPC es alto, tenemos dos opciones. Si es alto o no es alto. Si es alto el CPC, y además el CTR también es alto, pero el CPM también es alto, pues debemos de tomar una decisión. Si, además del CPC, que es el CPC es coste por clic, voy a ser un poco más amplio. Si el coste por clic es alto, y además el CTR, que es el Clucture Rate, es alto, y el coste por 1000 es alto, vamos a ver por qué tienen ese problema. Si el CPC es alto, y el CTR es bajo, y el CPM es bajo, pues aquí es, si el CPC, que es el coste por clic, es alto, pero el CPM y el CTC son altos, y aquí el CTR y el CPM son bajos, ¿qué podemos hacer con estos anuncios? Pues muy fácil, mira. Si tienes esta línea, quiere decir que la audiencia que estás trabajando es cara. ¿Y cómo lo puedes arreglar? Modificando la audiencia, y o gestionando el BID manualmente. Bajas el BID, esto ya no va a ser posible, ya no nos va a dejar Facebook bajar el BID. Bueno, este año sí, ya nos hizo un anuncio, en el 2020 ya no podemos gestionar el BID, pero bueno, todavía podemos hacerlo, de manera manual, y si esto es lo que a ti te pasa, coste por clic alto, CTR alto, CPM alto, modifica la audiencia, porque te estás equivocando en el nicho al que estás apuntando, y modifica el BID manualmente. Si el coste por clic es alto, pero el CTR y el CPM son bajos, el Ructure Rate y el coste por 1000 son bajos, entonces es problema de creatividad. El copy o la imagen no están conectando con la audiencia que has elegido. La audiencia no está mal, es tu copy, ¿vale? O tu creatividad. ¿Cómo lo puedes arreglar? Modifica las creatividades y vuelve a probar, ¿vale? Bueno, me vuelvo a regresar. Si el CPC, el coste por clic, no es alto, aquí, no es alto, pero el Ructure Rate es alto y el CPM es bajo, bajo en o alto, quiere decir que nuestras conversiones en el sitio web son las que están fallando. El anuncio es relevante con nuestro público, pero puede ser que no sea coherente con la landing page que estamos presentando o que el tráfico no esté funcionando bien. ¿Cómo lo corriges? Trabaja en la página de aterrizaje y o en la oferta, porque aquí puede ser que haya una incoherencia, porque todo está bien salvo que el CTR es alto. Quiere decir que no estás convirtiendo. Y no estás convirtiendo porque en tu sitio web es donde tienes el problema. Tienes que revisar que la oferta sea coherente con lo que estás poniendo en tu anuncio, ¿vale? Si el coste por clic es alto, no es alto, el coste por mil es bajo y el CTR también es bajo, tienes problemas de creatividad. Igualmente, para corregirlo, tienes que trabajar en las creatividades. Como ves, no hay muchas opciones en cuanto a anuncios de Facebook. O es tema de creatividad, o es tema de coherencia, o es tema de audiencias. No es tan complicado. Bueno, con este pequeño diagrama de flujo, tú ya puedes trabajar en tus anuncios y mirar si los puedes corregir y con estas correcciones ya son salvables. Tengo que decirte que estas soluciones, ¿ves? Son genéricas. Debes revisar cada anuncio por separado y con más números. Los que tú tienes, tú debes de tener tus números. Pero en principio, este diagrama es muy útil y es el que yo le doy al principio a mi equipo para empezar a optimizar nuestros anuncios en Facebook. No te preocupes, no te lo copies porque aquí abajo te voy a dejar un enlace para que puedas descargarlo y lo puedas utilizar cuando quieras. Lo pegas ahí cuando estás trabajando tus anuncios y revisas si es fácilmente corregible. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Se despide Betty Romerito. Te envío un gran saludo donde estés viéndome o escuchando. Espero que tengas muchísimo éxito con tus anuncios en Facebook y con todos tus negocios online, ya sea marketing de afiliados, ya sea CPA, ya sea tu propia tienda, ya sea que estés haciendo otras cosas pero trabajes con Facebook, mucho éxito. No olvides suscribirte y abajo tienes el enlace para descargar el diagrama de flujo y nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho éxito, Marketer.